Pobrecita ¿Puedas? Pues mira, le hemos tenido que pegar ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante estas situaciones? ¿Qué se te pasaría por la cabeza si de repente te encuentras con esta situación por la calle? Es más, ¿os ha pasado? ¿Alguna os ha pasado? Porque yo estoy segura de que sí Porque es que estoy segura de que yo incluso inconscientemente lo he llegado a hacer Y ahora que estoy más empática con todo este tema es cuando me estoy dando cuenta Pues de que no se debería de hacer Deberíamos de respetar más al resto de las personas, ¿no? Lo que pudieran ellos sentir Habría que ser un poquito más respetuoso con los demás Pues aunque os parezca mentira Estas son situaciones reales que hemos vivido Y que hemos vivido muchas veces Desde que a Héctor le han puesto Ha tenido que llevar el casco Y bueno, a ver Nosotros personalmente pues Siempre lo hemos asumido de manera O sea, siempre lo hemos exteriorizado Entonces para nosotros no supone un Un problema pues que me pregunten Que miren al niño o que hagan algún comentario del casco Pero claro, hay que entender que hay gente Pues que puede estar no llevándolo bien, ¿no? O sea, les suponga un trauma, oye O que el haber derivado en un casco de una operación Sea para ellos una situación tan traumática Que no lo estén asumiendo tan bien a lo mejor como lo llevamos nosotros Entonces hay que respetar un poco Pues esos sentimientos de la gente, ¿no? O sea, ese momento en el que te preguntan ¿Y por qué el niño lleva casco? O ¿y por qué le tenéis que llevar con el casco? Y dirás que empezar a contar un poco La operación que le ha tenido Y por todo lo que ha vivido Me afianza el hecho de que sigue siendo un héroe Y es más, yo me siento un poco hasta orgullosa De todo el camino que ha recorrido hasta ahora Y por lo que hemos pasado Y cómo lo ha solventado Y cómo está de bien, ¿no? Pero puede que haya gente que no Puede que haya gente que le suponga Pues un problema al estar contando esto de segundas, ¿no? Fijaos, me acuerdo de la primera vez Que se acercó una señora Estábamos en una terraza tomando algo Y se acercó una señora Y pues eso, nos preguntó Estaban con mi hermana Y con mi cuñado Con Sebas y tal Y nos preguntó ¿Qué tiene el niño? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué tiene que llevar el casco y tal? Y os prometo que la señora Me preguntó como Con toda su buena fe De hecho Con muy buen tono Con mucho respeto y tal Y a mí ni me molestó Lo estuve contando Ojo, pues fíjate Le han operado y tal No sé qué Ay, pobre y tal Con tres meses y medio y tal Y no sé qué Pero claro Mi hermana se quedó así mirando Como diciendo Ojo, qué atrevimiento Y yo en ese momento no lo vi así Pero luego pensé Pues sí que es un atrevimiento Yo no me levantaría en una terraza A preguntarle a alguien Oye, ¿por qué llevas esas playeras hoy? ¿Y no te has puesto sandalias? Oye, ¿y por qué llevas esa camisa? Si yo creo que hace calor para esa camisa Te tendrías que haber puesto La cabecita manga corta, ¿no? Eso por no meterme en otras cosas Muchísimas más graves Que ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Otra cosa súper curiosa Que nos pasó en Grecia Fue Que es una cosa que nos pasa muy a menudo Es que mi hermana y a mí Nos confundieron por extranjeras Y entonces había dos señoras Detrás hablando y tal Y entonces pues se pensaban Que yo llevaba a Héctor Cogido en la mochila Y mi hermana bajaba detrás Y entonces se pusieron a hablar entre ellas Ay, pues fíjate con el calor que hace Que le llevan con el casco Todo muy respetuoso, ¿eh? Que de verdad que nunca me he encontrado Ninguna falta de respeto con esto Pero que sí que Visto de otra manera Puede parecer también Una falta de respeto Al estar pues hablando O incluso insinuando cosas Sobre el casco, ¿no? Entonces se pusieron a hablar entre ellas Ay, pues fíjate con el calor que hace Pobrete que le llevan ahí Con el casco Y no podrán quitárselo Con el calor que hace Fíjate, pues es que estamos A no sé cuántos grados Cómo suda el niño y tal Y, pues eso Y por qué llevar el casco Pues porque Se pusieron a hablar entre ellas Claro, mi hermana y yo Estábamos delante de ellas Y la estábamos escuchando todo Fue desde una Desde un punto de respeto tremendo Pero A nosotras nos pareció Una falta de respeto, ¿no? Estar hablando así De esa manera Del casco y tal Porque Y si hubiera sido otra cosa Y si el niño se da cuenta Y si se da cuenta Oscar Y si realmente a mí Me molesta Que hablen del casco del niño A ver, todas estas situaciones Son ficticias Están grabadas con mis amigos Que es que se prestan a todo Que es que son un amor Y se prestan a todo Y además Lo han hecho fenomenal Han hecho de actores fenomenal, ¿no? Todo esto está grabado Y está un poco incluso exagerado Para que veáis El tipo de situaciones Que nos encontramos a diario Pero Pero claro Yo aquí quiero lanzar Romper una lanza A favor de la empatía ¿No? Hay que ser un poquitín más empático Con esas miradas Con esos codazos Con esos comentarios Fuera de lugar Con ese Pues en realidad Hace tanta falta ¿No? Pegar un codazo Para que le vean O tal No, pues a lo mejor Llegar a casa Y yo que sé comentar O tal Porque Puede llegar a doler ¿No? Y Y claro Hay una cosa Que se nos olvida Y yo soy la primera Que entono El mea culpa Y es que estamos hablando De niños Y claro Con esas situaciones Que nos han pasado Con Héctor Pienso Y yo lo habré hecho alguna vez Y ni siquiera Me habré dado cuenta Porque estoy segura De que mucha gente No se da cuenta Y que no lo hace Con maldad ¿No? Fijaos El otro día Estuvimos en las fiestas De La Paloma Que ya os dejaré el vídeo Por aquí Todavía no lo he subido Y Claro Pues imaginaos Un sitio abarrotado De gente Y tal Y vamos Iba con mi hermana Y con mi madre Y con Sebas Y con los niños Y tal ¿Vale? Y el caso es que Claro Mi hermana Pues iba Iba todo el rato Con Héctor En brazos Porque Héctor No quería brazo Y claro Llegó un momento En el que me dijo A mi hermana Es que Me estoy poniendo nerviosísima Porque es que La gente Es súper descarada No en plan mal Dice Pero Es que se le quedan mirando al niño Como si fuera un bicho raro Y yo lo llevo en brazos Dice Es que no me ha pasado ni una ni dos Casi todo el mundo con el que nos cruzamos Como que se queda mirando extrañado el casco Y claro Y yo le decía a mi hermana Pues es falta de costumbre Porque yo ya Ni lo veo Pero en realidad Cuando ella me lo dijo Luego empecé a fijarme Y es que es verdad Es que se quedaba Muchísima gente Descaradamente Mirando el casco Y yo pensaba Pues si es un casco A mi Afortunadamente Me da igual el casco Pero claro Y si es otra cosa Recuerdo las primeras revisiones Que teníamos del casco Que me dijo la chica de la ortopedia Se nota Que le estás poniendo un montón el casco Y ya os comenté Que el casco era como La ortodoncia O sea Si dejas de ponérselo Al final llega un momento En el que la boca extraña el aparato Y pues te salen rozaduras por la boca Y tal Y Héctor siempre ha ido perfecto Y claro Ella me dijo Dice Se nota que le estáis poniendo El casco 23 horas al día Que es lo que hay que ponerse Y tal Y le dije Hombre Pues claro Pues 23 o 24 Yo se lo quito para limpiarle Y ya está Digo Es el único momento En el que le quito el casco Y me dijo ella Dice No es que aquí viene mucha gente Dice Pues que les ha costado mucho Asumir el tema del casco O de cualquier otra prótesis Que tengas que llevar Pero principalmente hablábamos del casco Dice Y entonces pues a lo mejor Pues si iban a quedar el fin de semana Con amigos Pues no le ponían el casco O si se iban de viaje De fin de semana No le ponían el casco O si tenían una boda O si Le iban a hacer unas fotos Porque no sé qué O si iban a ir a tal Dice Pues no Porque oye Cada uno tiene su derecho A asumir las cosas De su manera ¿No? Pero para que veáis Que hay gente Que le duele tanto El tema del casco O que ha asumido Tan mal El tema de una prótesis Que Anda Que si se acerca alguien Y le pregunta O si ellos van por la calle Y a lo mejor Están mucho más predispuestos A mirar a la gente Como está mirando a sus hijos Y nosotros vamos Todo descarados Y hacemos así Súper descarados Porque fijaos Que me lo comentó Hasta la chica De la ortopedia Que yo ni daba crédito Porque para mí Desde un primer momento Ha sido como Lo más natural ¿No? Viendo que al niño No le dolía Pues lo más natural Y ya para acabar Pues eso Yo quería contaros un poco Que Realmente Para mí Lo de Héctor Es una tontería Para mí Para todo el mundo Porque en realidad Es una tontería Que hay cosas Muchísimo más graves ¿No? Y que desgraciadamente Pues al haber entrado En la unidad De neurocirugía De neurología Y ahora En esta unidad nueva En la que hemos entrado De paralisis cerebral infantil Pues ves casos Realmente Muy Muy graves Entonces Un poquito más de empatía Yo pido Desde aquí Un poquito más de empatía Con estos casos Y con estas cosas Y tengo que seguir Dando la barrila Con lo mismo De siempre Que es Daros las gracias Y otra vez gracias Y cada vez Os tengo que dar más gracias Porque cada vez Vamos siendo más Y cada vez Sois mejores O sea Porque nada Que he tenido un problema Vosotros Os habéis encargado De que Volvamos a estar arriba Así que No nos queda otra Que daros las gracias Nos estáis diciendo mucho Pues eso De ayudarnos De como podéis ayudarnos Y tal Para empezar Que ya nos estáis ayudando Una pasada Porque ya sabéis Que para nosotros Esto es terapia Y cada comentario Esto es terapia Pero una forma Que pensamos Que pensamos De la que nos podéis ayudar Es Pues eso Sustruyéndose Dando like Y visualizaciones A estos vídeos Y sobre todo Compartiendo Porque cuanta más gente vea No solamente el caso de Héctor Sino nuestro canal La evolución Y todo Creo que podemos llegar a hacer Algo A favor de Héctor Todo a favor de Héctor Entonces bueno Pues lo único que os pedimos Quizá a lo mejor Es eso Es que Pues que compartáis nuestra historia Que la deis a conocer Amigos O familiares O por vuestras redes sociales No sé Lo que os apetezca Pero un poco eso Para aumentar un poquito Así la comunidad Y a ver si conseguimos Recaudar un poquito más Para las sesiones De físico de mi campeón Y nada Hasta aquí Otra vez más Muchas gracias Y ya sabéis Dadle a la campanita Suscribiros Y regalarnos un like Y ya sabéis Y ya sabéis ¡Gracias por ver!